Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y suscríbete al canal secundario Daycrazy Donde encontrarás contenido diferente Y nostálgico para los veteranos del canal WESA ¿Qué pasó? Pendejo, pará, respirá Exhalá, ¿qué pasó? Lo dije, no sé Bienvenidos a Manuel Samuel Donde, bueno, no sé qué carajo pasó Pero la muerte está llorando Dios santo, qué puto sufrimiento fue manejar el auto Y estar pendiente del puto parapadeo De respirar Bueno, ahora no sé qué carajo chocamos Pero está llorando Merda, a este tío no le tocaba No era su hora Pero es tu culpa ¿Qué voy a hacer? Espera un momento Sam, ¿puedo tomar prestado Tu último girón de vida? Parpadeas dos veces si es que sí Y si no parpadeo, ¿qué pasa? Pues aquí estamos Vamos Voy a respirar Ok Ok, tenía que parpadear así Porque si no, si ibas a tiarnizar esto Ok, lo revivimos ¡Ey, ey, colegui! Hagamos un trato para que podamos cumplir Bla, bla, bla Sacó el salmón 57 veces en 24 horas Morirás para siempre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajo! Es que tenía que hacerlo Larguémonos de aquí Ok Sam conduce Desbloqueado Dios santo No quiero volver a manejar mi puta vida Otro día Otro día que es creado Industria Robocorp Donde fabrican robots automáticos para ocio Y lo más importante Seguridad Finalmente Sam lo consigue Y solo ha tenido La manía más terrorífica de su vida Así nada Matan variándose a la entrada Todavía no va Semblando Tras lo que le ha pasado en el trayecto Ok ¿O sea que laburás? ¿O qué es lo que hace? Capaz prueba máquinas Así quedándose quieto Es impresionante Y mi ojo Procéntico También puede Carajo ¿Pero por qué? ¿Por qué tenés eso en el pelo? ¿Qué te hicieron? Pero levantate Hijo de puta A ver Respira Exhala Respira Exhala Respira Exhala Y respira Bien 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 Y me extraña mucho Perfecto Ahí va Izquierda 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 El invento más nuevo Y por el que más saca Pecho Robocorp Se rumore que tiene más de 3.000 funciones Incluyendo Control de pagas Control limitado Y puede hacer Tuna buena taza de café Carajo Sí Sam Hace spagat Te respetará más Por millonésima vez Sam se ha perdido La tarjeta de acceso Por millonésima vez Y tiene que ir a la recepción A pedir una nueva Hola Todo está normal No estoy muerto ni nada Ok ¿Todo sigue largo? O es con este pibe Hemos visto a Sam Hacer cosas más chungas Aquí está Sam centra toda la energía De su cerebro En intentar hablar Con frases bien expresadas Hola Señor Samuel ¿Cómo puedo ayudarle? Muy bien Que carajo Había algo más Mierda Aquí no le dije bien Puta La puta madre Bueno Pará Vamos con calma Sam Samba y bucea Sin malgastar Muchas palabras Parece que no lo he entendido Señor A ver Vamos bien Concha Mirá Mirá como Madre Eres todo un literato Sam Por supuesto Señor Bien Dale Si Si Intente no volver a perderla La va a volver a perder Si me decís Sam Agarra la tarjeta Y se dirige a la oficina Se le cayó a la puta madre Respirá La puta madre Con respirar Y pestañear Dale Vámonos Y tengo que mantener apretado Porque no se me caiga la tarjeta El ascensor está ocupado Sam no puede perder el tiempo esperando Quiere llegar ya Para no hacer nada Lo antes posible Y luego se encuentra con su artista Amigo Las escaleras No 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 Vale Vale Exhalar Respirar Exhalar Y Puta Agarrá Subamos la escalera Nosotros podemos Chabón Nosotros podemos subir Las escaleras Las carteles Sam entra en la tercera puerta De la oficina Ok Un taco peligroso Pero la cobertura Suena Me volé la pierna En un accidente Con un láser Y me dieron Un anodo Enseguida Me volé el brazo Fue el mejor día De mi vida Ok Respira Dale Puta madre Dale Várate en pie Acá Este es Ingrid La secretaria de Sam Como Sam nunca recién Y no tiene nada que hacer Ingrid Ingrid tiene un guerrero Nivel 80 En todos los juegos creados Hasta la fecha Ay Dios NB Oficina No no para Un desperdicio De espacio Según todo el mundo Sam no hace mucho En el trabajo Simplemente porque Su padre no lo deja Según Samuel Padre Él solo tiene que Aparecer Callarse Y no cagarla Eso le da Tiempo a Sam Para presionar Sus habilidades De su juego favorito Flappy Sí También aquí tiene uno Sam intenta Decir Batir su récord De 10.000 puntos Ok Parece que no puedo volver A ver No No puedo volver A agarrar Ah Pero yo quería investigar Lo otro Y charla Con el mí No se podía Bueno da igual Espera Espera Vamos a joder con esto Dale De vuelta Puta madre Ahí va Ahí está Café Se quemó Ok Logro bloqueado Tengo un buen día Dios santo Pero Pestaña 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 Respira Exhala Exhala Puta madre Tiene un quilombo ¿Por qué tenés De nuevo Esa foto Acá Maldito enfermo Vamos a jugar Ahí llama A la puerta de Sam Oh Es Ingrid Es Ingrid Es Ingrid Es Ingrid Es Ingrid Es Ingrid Quiero hablar con usted También llamado Samuel el padre El progenitor De Sam Parece bastante Infadado Lleva el ascensor A su oficina Ok Papá Estoy muerto Papá Ayúdame Papá Me encantó Lo de Horticular Las palabras Ok A ver La puta madre ¿A dónde tengo que ir? De paso Vamos a investigar por allá ¿Qué es lo que hay? Hola Conseguí este Tras mi décimo Sexto accidente Con láser En serio Ahora puedo Apenas puedo sentir El dolor Ay Dios santo Ok Y no hay nada por acá Pestaña Dios santo A ver Vamos con Papá Papá Estoy muerto Papá Necesitaba la tarjeta Bueno Por allá no hay nada Así que directamente Usamos el ascensor La música relajante Del ascensor Incita a la productividad Y a no hacer preguntas Todas las interacciones De Sam Con su padre Se reducen a reuniones Cortas en la oficina Ok Respira Pestaña Exhala Exhala Bien Ya estamos preparados Para estar con nuestro papá ¿Lol? Ahí tengo que entrar La historia Voy a hablar con esta mina A ver qué me dice No puedo Ok ¿Vamos? Vamos a Mu Vos podés Sam ha hecho cosas Más chungas todavía Para impresionar a su padre Papá Estoy muerto Papá Y estoy sobreviviendo Mira que genial que soy Vamos Ahí va Este es Samuel Padre El dueño de Industria Robocor ¿Qué carajo? Es el póster Y está harto De que Sam Siempre se que tarda Trabajar Pero si no hace nada Sam hace que el humor De su empresa Este bajo Y ya va haciendo hora De que empiece a trabajar Para ganar dinero Se acabaron las oficinas Bien decoradas Va a empezar a trabajar De cero Hoy empieza Como un lugar Orden Y pidió En el almacén Baja el sótano Y ponete a trabajar Ok Samuel Padre Hace que no lo ha visto Como siempre Ok No te quieren Ouch Vamos Samuel Justo justo cuando Cuando estás muerto Tenés que elaborar El lípido Es una sustancia Extremadamente Inusual Llena de energía Es el ingrediente Que se expone Tras el éxito De los robots De industrias Robocor Esa energía Mide inconsciencia E incluso Que muy poco Se puede hacer Maravillas En la inteligencia Artificial A pesar de todos Sus esfuerzos Sam termina trabajando Por primera vez En su vida Al menos Sigue vivo El trabajo de Sam Es insultantemente Sencillo Tiene que tirarle De la palanca Para que salga Un poco de lípido Lipidio Lipidio Ok Ok Luego tiene que ponerse La cantidad precisa En el compartimento El robot Tu padre No podía haber Delegido Un peor día Para hacerte Trabajar con esto Creo que volveremos Al infierno En cero coma Ok No, 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 no ¿Qué pasa si aspiro esto? Ok Y el otro Sigue haciendo Boludo ese Con el monopatín No, no, no Por vaya Por vaya Ok Agarralo Ok Y ahora Puta madre ¿Dónde tengo que meter? En el robot Ahí va Excelente Dos veces ¿No? Ahí Subite RB Puta madre Que lo parió Deja de hacerme sufrir Agarra Date vuelta Acá me los controles Son re incómodos A propósito Tres veces La puta madre Vamos Samuel La puta madre Dale Se me apoya el jockey encima Pero Puta Este Dale Tirá la palanquita Agarra mierdita Date vuelta Pestaña Pestaña Después quiero ver Qué pasa así ¿Qué? Puta madre En serio Pestaña 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 Puta madre Se cayó Porque se cayó Solo Lita sea Dale Dale Que solamente Nos queda uno Uno solo Y terminamos El trabajo La puta madre Agarra Bien Ahora Ahora nos vamos Para allá Bien Muy bien Samu Muy bien Ahí estamos Mirá Qué hermoso Precioso La puta madre La puta madre Quédate quieto Sam Sam se dirigía para abrir una puerta automática O sea Esto no era Impresionante No era necesario hacer todo eso La puta madre Te lo hizo el pedo Respira No, no Respira Pestaña A ver Qué pasa si Me quedo sin aire Y me quedo así Sin aire Me muero No, no, no Qué pasa si Se me muero Ya me da curiosidad Qué pasa si Me muero No me puedo morir Bueno Parece que no me puedo morir Ok ¿Pero qué está pasando? ¿Y esto? Ok ¿Qué tenemos que hacer Sam? Sam decide beber agua ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos Ahí va Qué buena Eso es Qué buena agua Otra más Agarrala Se la tira encima A parpadear A la muerte Está pesada La puta madre Cerrá la boca Listo Bueno, ya está Más agua ¿Para qué? Supongo que tendré que traer dos De aquellos para acá No sé Tengo que hacer algo más Bueno, a ver Llevo dos para allá A ver si es eso A ver Sam Ponemos uno Bien Y ahora La puta madre La concha Y ahora tenemos que ir a buscar el otro ¿Vale? O sea Hay que hacerlo Rapidísimo Porque esta cosa Tarda un rato Y ya se apaga Así que Voy a hacer Lo siguiente Ahí Ahí está Y bueno Resumo cuando ya lo traiga Ahí estamos Lo ponemos Perfecto Yo Sam Pude hacer un backflip Sobre esta caja No No La muerte dice Que nunca es un kickflip En toda su existencia Dios Dios No Me cago en la muerte La muerte consigue verte el limpio En todos los robots del sótano Tienen que ser artificiales Y todos Sí, sí Me imagino ¿Qué van a hacer? Todos los robots del sótano Quieren conciencia y escapan Lo que son malas noticias Para los que están allí Sam tiene que salir del trabajo Cagando leche Y esta vez tiene Una buena excusa Es que no de idiota Estoy indirectamente relacionado En darle vida a estos trastos Y es tu culpa Pelotudo Si hacen daño a algo Están hasta el cuello De ese ¿Cuánto te jodés? A mí no me venga A culpar La puta madre No Tengo que volver La puta madre Está bloqueada Ok A Sam le decía La hora de su muerte No, no, no No te puedes morir ahora Colega Sam decide Toma su último trago De agua Antes de fallecer ¿Qué carajo? Y se lo tira en la cara Muy bien No, pero yo digo Que puedo Llevar esto allá No, lo tengo que tomar Ok ¿No? ¿Pero qué hay que hacer? ¿What the fuck, man? Pero en fin Que me voy a dejar el episodio hasta acá Espero que les haya gustado muchísimo El capítulo de este Manuel Samuel Reventar el botón de like Si te está gustando Ponga un montón Un montón Un montón de like Mira, sabes que desmayas Hijo de puta Y nos estamos viendo En el siguiente episodio De Manuel Samuel Se me cuida mucho Gente Suscribete Si sos nuevo Y Nos vemos la próxima PoderDamer